Los pibes se juntan, tienen que jugar, visitante o de local Otra vuelta más para demostrar que nada nos va a parar Y pensando en el partido nos ponemos a cantar Nuestro fútbol no es por plata, esto es fútbol y avisar El bolero es nuestra casa y el fútbol nuestra pasión En cada pelota me alcanzo en esfuerzo y corazón No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo Que agregan pierdas voy a estar No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo Porque fútbol y amistad Si el partido está chibolístada, gritas más Los viejos y los amigos que vinieron a ganar No importa si ganas, no importa si perdes No importa el despejo al bin con el ámbito de los pies El potrero es nuestra casa y el fútbol nuestra pasión De cada pelota viajan sueños, suelto y corazón Olé, 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 olá Ya ni o pierdas voy a estar Olé, 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 olá Porque tú voy a mis ganas Olé, 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 olá Ya ni o pierdas voy a estar Olé, 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 olá Porque tú voy a mis ganas Y aquí a nuestra manera del mundo vamos a cambiar Desde el barrio y el potrero esto es fútbol y amistad Olé, 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 olá Ya ni o pierdas voy a estar Olé, 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 olá Porque tú voy a mis ganas Olé, 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 olá Ya ni o pierdas voy a estar Olé, 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 olá Porque tú voy a mis ganas